que se disputó la última jornada del torneo Apertura y en el grupo A se jugó el derbi de San Miguel para definir el primer lugar, veamos. La última jornada de la fase de grupos de la Apertura 2022 en el grupo A, Jocoro recibió en Tierra de Fuego Asociación Deportiva Chalatenango la jugada desde la derecha y la barrida de Juan Carlos Argueta al minuto 5 para poner en ventaja al conjunto fogonero y en el sexto gol del campeonato para el jugador morazánico, el remate que iba a las manos de Héctor Ramírez Carvajal vamos al segundo tiempo porque iban a llegar más goles, era este remate fuera de área al minuto 49 Elvis nos marcaba el 2 a 0, al minuto 55 el pase para Juan Carlos Argueta que marcaba el 3 por 0 y al minuto 68 nuevamente el pase para Juan Carlos Argueta que marcó triplete y termina como campeón goleador del certamen victoria de Jocoro 4 a 0 contra Chalatenango En el estadio Juan Francisco Barrasa se jugó una nueva edición del derbi migueleño ahí la contra dragón por el liderato del grupo A la jugada que llevaba Edgar Cruz, la barrida en el área y era penal que marcaba el árbitro y lo ejecutaba Gerson Mayana al minuto 8, venció a la resistencia del portero Felipe Amaya y era el 1 por 0 para el ave majestuosa llegaba el centro desde la derecha, mejor las manos de Benji Villalobos más adelante al minuto 20 siempre en el primer tiempo el gol en propia meta de Melvin Cruz y aumentaba la ventaja para el conjunto naranja y negro más adelante al minuto 45 más 1 antes de irse al descanso John Montaño descontaba el marcador y era el 2 por 1 para los mitológicos y en el segundo tiempo al minuto 52 llegaba el gol de Javier Fermán para cerrar el marcador ahí la 2, dragón 2 en el derbi migueleño en el estadio Antonio Toledo Valle Club Deportivo Platén se enfrentaba a Luis Ángel Firpo que buscaba su primera victoria en el campeonato porque no había sumado de a 3 en este torneo el remate de Eduardo Vigil se iba arriba de la portería de Jimmy Cuellar otra vez intentaba el conjunto pampero el remate de Zurda se iba muy arriba del arco de Platén imágenes siempre en el primer tiempo el remate muy cruzado por parte del jugador plateado e intentaba llegar ahora Christopher Galeas el rebote en la defensa pero no llegaban los goles y mejor la tajada de Jimmy Cuellar en el primer tiempo vamos a las actividades en el complemento cuando llegaba la jugada desde el sector derecho y era el gol de Edgar Valladares al minuto 79 el jugador nacional marcó el único gol del partido Platén se a la siguiente etapa y Firpo finaliza el campeonato sin victorias la tabla de posiciones en el grupo A queda de la siguiente manera el líder es Ayla con 18 puntos y empata en unidades con Jocoro y Dragón que terminan segundo y tercero Platén se es cuarto con 15 puntos Chalá Tenango se queda fuera de la postemporada con 6 unidades y Luis Ángel Firpo sin victorias con 5 puntos